Música Linda canansi, si ma bo, no te ascafasi, esto bo, esto bo, esto bo, esto bo, esto bo Oh menina danza, oh menina vibra, oh menina salta, oh menina hum Oh menina danza, oh menina salta, oh menina vibra, oh quiana vibra Música Musa tapasala nun cabo, nga chabaju le fincaru, viola escuro tarabola Si maliosos, inanga oya, si maliosos, inanga xinti Si maliosos, no te ascafasi, si maliosos, eh soñosos, eh soñosos, eh soñosos Eh soñosos, eh soñosos, eh soñosos Música 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 Música